Hallar el doceavo término de esta progresión. Ahora, ¿será una progresión aritmética o geométrica? Para hacer eso, a ver, primero vamos a ver si es aritmética. Para eso se resta el número menos el que esté detrás. Así que sería acá. Tres cuartos menos el que está atrás, que es un medio. A ver cuánto sale. Siempre menos el que está detrás. Para restar fracciones se multiplica en diagonal. Así, dos por tres, seis. Baja el menos, ahora cuatro por uno, cuatro. Y abajo los demás, los de abajo. Cuatro por dos, ocho. ¿Qué quedó arriba? Seis menos cuatro. Dos, abajo quedó ocho. Y se puede sacar mitad y mitad, ¿verdad? Arriba la mitad de dos es uno y abajo la mitad de ocho es cuatro. Listo. Ahora, escogemos al otro. Siempre menos el que está atrás. O sea, sería uno menos tres cuartos. Si sale lo mismo, al haber restado, Entonces, sí podemos aplicar la fórmula. Primero, un uno debajo, porque debajo de cualquier número siempre hay un uno. Eso para que sea fracción menos fracción. Ahora, así, en diagonal. Uno por cuatro, cuatro. Baja el menos. Ahora está en diagonal. Uno por tres, tres. Y abajo los de abajo. Uno por cuatro, cuatro. Arriba cuatro menos tres, uno. Y abajo cuatro. O sea, sí, salió lo mismo, ¿verdad? Como salió lo mismo, entonces, sí podemos utilizar esta misma fórmula. A ver, por acá. Sería a n. Me piden término 12. O sea, a 12. Sería igual a término 1, que es el primer número que aparece por acá. Más. Ahora, n menos 1. n es el 12. Menos 1 por la razón. La razón es lo que hemos encontrado acá. Y como ha sido igual, así. Un cuarto. Uno nada más. ¿Qué es lo que salió? Acá salió un medio. Más. Y ahora, dentro del paréntesis, 12 menos 1 es 11. 11 va a multiplicar esta fracción. Y como es un número por una fracción, solo el de arriba. 11 por 1. 11. Y abajo 4. Y ahora, ¿cómo se suma? Igual que la resta. Multiplicas en diagonal. Con al 1 por 4, 4. Pero ahora baja más. 2 por 11, 22. Y abajo, los que están debajo. 2 por 4, 8. Término 12. ¿Qué me piden? 4 más 22 sería 26. Abajo 8. Y mitad y mitad. Mitad de 26 es 13. Y abajo la mitad de 8 es 4. Término 12 sería 13 cuartos. Y listo. Esta sería la respuesta. El término 12 es 13 cuartos. Fin. Entre. jum podlyn 12. ¿Qué me piden?